Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar una conversación sobre prisión perpetua y pena de muerte a propósito de la demagogia punitiva. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la dirección de educación continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión con la facultad de derecho. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas una vez finalice la intervención de los conferencistas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes al espacio de PIR. Este evento está siendo grabado, por lo tanto a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. El día de hoy nos acompañan como conferencistas Ligia María Vargas, Ricardo Posada, Ricardo Molina y como moderadora de este evento nos acompaña María Lucía Mosquera. María Lucía es abogada egresada de la Universidad de los Andes, trabaja actualmente en la firma de penal Ruiz López Abogados y Asociados. De esta manera iniciamos con la actividad y le cedemos la palabra a María Lucía. María Lucía, bienvenida. Hola José, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. El conversatorio de hoy responde a la realidad en la que nos encontramos respecto a la cadena perpetua. Si bien se ha presentado una fuerte postura por parte de los académicos en contra de esta medida, el Congreso dio su aprobación al acto legislativo. A raíz de esto tendremos un corto conversatorio de una hora, en el cual hablaremos principalmente de dos temas, la prisión perpetua y la pena de muerte. Para esto tendremos la compañía de tres panelistas. En primer lugar se encuentra Ricardo Posada Maya, abogado con honores de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Antioquia, doctor IDEA en Derecho de la Universidad de Salamanca y actualmente es el director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. En segundo lugar tendremos a Ligia María Vargas Mendoza, abogada de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Penal por la Universidad Sergio Arboleda, maestra en Derecho Penal y doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Actualmente es asesora de la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación e intervención ante la JEP y también es profesora de Derecho Especial de la Universidad de los Andes. Finalmente tenemos al profesor Ricardo Molina, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Antioquia, doctor IDEA en Derecho de la Universidad de Sevilla y adicionalmente es profesora de asociado de la Universidad de los Andes y enseña Derecho Penal Procesal. A lo largo de este conversatorio se plantearían los dos temas mencionados previamente y al final presentaremos las preguntas. Cada panelista tendrá tiempo para mencionar su opinión respecto a cada uno de estos temas. Las preguntas que tengan pueden enviarlas, como ya lo mencionaron, al chat del evento. Entonces podemos empezar, vamos a empezar hablando sobre prisión perpetua y tiene la palabra el profesor Ricardo Molina. Y hablar de este tema de la prisión perpetua y la pena de muerte. Son dos temas que se encuentran estrechamente interrelacionados, porque tienen un factor común que yo creo que es indiscutible, y es que desde la cultura occidental, indudablemente se estima que comportan un atentado contra la dignidad humana. Antes de aterrizar los temas, digamos en la discusión colombiana, yo quisiera mostrar que la trascendencia de esto va más allá de nuestras fronteras. Incluso quisiera traer a colación una intervención del Papa Francisco, donde se dirigía a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Esto es un discurso del 17 de diciembre del 2018, que lo pueden encontrar en la página web del Vaticano. Y allí el Papa Francisco pone de presente cómo posibilitó y sacó adelante una modificación del Canon 2267, el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se permitía la pena de muerte. Y allí el Papa Francisco dijo claramente que es una pena que va en contravía de la dignidad humana. Pero en este discurso, ante esta asociación, también hizo alusión a la pena de prisión perpetua. Me voy a permitir leer textualmente las dos líneas que al respecto dijo el Papa Francisco. El magisterio de la Iglesia entiende que las penas perpetuas que quitan la posibilidad de una redención moral y existencial a favor del condenado y en el de la comunidad son una forma de pena de muerte encubierta. Sigue diciendo, a nadie entonces puede quitársele la vida ni la esperanza de su redención y reconciliación con la comunidad. Pues les digo, esto es un tema que en principio está interrelacionado, prisión perpetua y pena de muerte, y que tiene trascendencia universal, que las organizaciones de derecho penal más importantes del mundo se han referido a él y bajo un solo clamor han abogado para que este tipo de penas sean erradicadas de los ordenamientos jurídicos de los estados en el siglo XXI. En el caso colombiano, la prisión perpetua, pues como todos sabemos, fue introducida, bueno, por lo menos el acto legislativo que pretende introducirla en el ordenamiento, el pasado mes de junio, luego de un trámite en el Congreso de la República. La prisión perpetua, según quedó establecido en ese acto legislativo, operaría de manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de conductas punibles, constitutivas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir, o sea incapaz de resistir. Se podrá imponer como sanción hasta la prisión perpetua, dice el acto legislativo. El primer punto que nos puede llamar la atención de esta reforma constitucional es que el legislador parece hacer una aplicación selectiva de la prisión perpetua, porque no está claro en qué eventos esto va a proceder o a qué se refiere cuando habla de manera excepcional. En el inciso segundo de esa modificación al artículo 34 de la Constitución Política se establece que toda pena de prisión perpetua tendrá un control automático ante el superior jerárquico. Se supone ante el superior jerárquico que emite la sentencia condenatoria que finalmente hace tránsito a cosa juzgada o tiene esa vocación. Pero el renglón seguido dice que en todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años. En primer lugar, ese control automático ante el superior jerárquico debe quedar regulado por parte del legislador siguiendo los estándares establecidos no solo en la Constitución Política, sino lo que es más importante en el bloque de constitucionalidad, tanto en el bloque de constitucionalidad en sentido estricto como en sentido amplio. Y ese control automático de la sentencia no puede desconocer los estándares que ha reivindicado recientemente la Corte Constitucional en la sentencia de unificación de tutela S.U. 146 de 2020 donde resolvió el derecho a impugnar la sentencia condenatoria en el caso del exministro Andrés Felipe Arias Leiva. Allí la Corte Constitucional en esta sentencia de unificación establece de una manera muy precisa y reivindica el derecho a defensa. Diez segundos para el cierre. Reivindica el derecho a defensa y establece que ese derecho a impugnar tiene que permitir una revisión amplia suficiente de la sentencia condenatoria. Sigamos esto, lo dijo la Corte, en un caso, digamos, de un delito ordinario, con mayor razón ese control tiene que ser amplio en un caso de prisión perpetua. Por límites de tiempo no me refiero al control en un plazo inferior a 25 años, pero parece ser que el Congreso de la República no dejó claro cuál tenía que ser el término en el cual de manera más extemporánea se podía llevar a cabo esa revisión. Porque si ven en lo cierto que el mínimo son 25 años, nada obsta, para que el legislador lo establezca en un periodo superior de 30, 35, 40 años, etc. Y dicho esto, pues, le cedo la palabra a la doctora Ligia para que termine de ambientar este conversatorio sobre este par de temas tan interesantes que nos han convocado el día de hoy. Gracias, profesor Molina, María Lucía. Buenas tardes para todos. Pues, como han dicho ya, creo que en todos los ámbitos posibles, la prisión perpetua, independientemente de lo que diga el acto legislativo y la reforma constitucional, si es que la Corte Constitucional la aprueba, es una pena cruel. Y es una pena cruel porque le quita a la persona la posibilidad de desarrollar su vida incluso con una esperanza de libertad. Y quitarle esa esperanza de libertad a las personas implica violar su dignidad humana. Pero además, la situación se agrava en un estado de cosas inconstitucional como el que tenemos en Colombia, que todos conocemos de vieja data en las prisiones, donde ni siquiera las personas purgan una pena que tiene un fin, es decir, que va a terminar en algún momento, pueden desarrollar algún proyecto de vida. Este acto legislativo y la posible ley estatutaria que se promulgue después viola la igualdad material porque además desproporciona todo el sistema de penas que existe. Y el primer obstáculo que tendrá la Corte Constitucional para poder aprobar el acto legislativo, si es que lo hace, será su propia jurisprudencia. Y yo quiero llamar la atención sobre lo que sería el cambio jurisprudencial en la postura de la Corte Constitucional si decidiera aprobar el acto legislativo. En 1992, en una de sus primeras sentencias, en la C-596, la Corte Constitucional hizo referencia a la retribución y al fin de retribución de las penas y afirmó que se trataba solamente de violencia institucional ejercida mediante penas crueles, inhumanas y degradantes que no tenían ninguna utilidad preventiva. Es decir, desde el inicio de su funcionamiento la Corte Constitucional ha reconocido que no tiene ningún sentido someter a una persona a una pena puramente retributiva. Y en el caso en el que nos encontramos ha sido clarísimo que las penas de este tipo, es decir, las penas perpetuas, no cumplen una función de prevención. Y uno lo puede ver en Colombia donde la pena perpetua, al menos en sentido material, lleva instaurada muchísimos años, se aplican penas que si bien no reciben ese nombre son perpetuas y hemos hecho la cuenta miles de veces de una persona de 30 años condenada a 60, son 90 en condiciones de hacinamiento, jamás saldrá de allí. Y entonces la propia Corte Constitucional ha reconocido que este tipo de penas no tienen ningún sentido. Pero luego, en 1996, en la sentencia 070 dijo explícitamente que la prisión perpetua en Colombia era inconstitucional porque dentro de un estado social de derecho se debía potenciar la dignidad humana en todos los ámbitos de la vida y eso incluía desde luego el derecho sancionatorio. y el derecho penal especialmente, aspecto en el que se articulaba o se debería articular la prevención general con la especial en tanto contribuían así a la eliminación de penas crueles violatorias de los derechos fundamentales. entonces, ¿qué hará la Corte Constitucional para revocar su propia jurisprudencia? Así que, llevarse la contraria a sí misma y entender ahora que la pena perpetua es una pena constitucional. Me atrevo a suponer que si quisiera hacer eso, lo que haría sería lo mismo que ha hecho la jurisprudencia internacional en este ámbito y es apegarse a la posibilidad de revisar la pena. Y aquí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio el primer paso y afirmó en varias sentencias, pero especialmente en una sentencia en contra del Reino Unido que recibe el nombre de Vinter Bambury Moore contra el Reino Unido que la pena privativa de la libertad que fuera perpetua podría acogerse a las normas de la Convención Europea de Derechos Humanos cuando cumpliera dos requisitos. La primera que cumpliera con una perspectiva de libertad, es decir, que si bien el nombre es pena perpetua, de manera obligatoria se debía revisar la sentencia para que, por un lado, se le diera una posibilidad de ser libre a la persona que había sido condenada a pena perpetua, pero además se hubiera un requisito para garantizar que la necesidad de imponer esa pena seguía vigente, es decir, que era necesario que esa persona después de cierto tiempo que oscila entre los 15 y los 30 años en los diferentes países, siguiera necesitando estar privada de la libertad. Nos queda, pues, un primer problema de implementación y es que la revisión de la pena tendrá que ser obligatoria si la Corte Constitucional quiere declararla constitucional, cosa que yo espero que no suceda, pero además tendrá que definir la ley estatutaria o la Corte Constitucional qué es o cuáles son los criterios para determinar que una persona sigue necesitando una pena después de 25 años de prisión y además cuáles son los criterios para garantizar que las personas condenadas a una pena privativa de la libertad materialmente perpetua tienen los mismos derechos que una persona a la que se le ha impuesto esa pena pero se le ha dado la posibilidad de revisarla después de cierto tiempo. Creo que allí termina mi tiempo por ahora. Si no me equivoco, entonces le doy la palabra al profesor Posada y seguimos conversando ahora. María Lucía, Ligia, Ricardo, a todos los asistentes, muy buenas tardes. Un muy cordial saludo desde el área de derecho penal y bienvenidos a este conversatorio. Yo estoy de acuerdo con el profesor Molina y también con la doctora Ligia en entender que la prisión perpetua no solamente es una pena de naturaleza inconstitucional sino necesariamente una iniciativa iliberal e inmoral en el marco de un Estado social y democrático de derecho que busca fundamentalmente que las personas se rehabiliten y vuelvan al seno social. El propósito siempre ha sido ese cuando se habla justamente de derecho penal. El punto central es que la pena de muerte no ha mejorado la democracia colombiana ni tampoco supone un avance en la gestión del conflicto criminal particularmente aquel que atañe los derechos o que socava o busca socavar el derecho o los derechos de los niños. Es decir, acabar, reducir y de alguna manera controlar la criminalidad contra los menores. No sigue políticas públicas, de hecho, lo más claro y así lo mencionó la Comisión Asesora de Política Criminal, lo ha dicho la mitad o casi toda la academia, la mitad, digamos, de los políticos, no cumple con los estándares planteados en materia de política criminal desde la sentencia T762 del año 2015 donde la Corte claramente introduce los límites y los criterios que deberían ser analizados en materia de la creación legislativa, a pesar de que el Consejo Superior de Política Criminal conformado por las mismas instituciones del Estado pues dio el aval sobre el proyecto de acto legislativo pues que la realidad yo creo que y tengo la esperanza de que así sea pues era revocado por la Corte Constitucional no solo por vicios evidentes de forma sino por graves vicios de fondo. El punto es que uno no puede instaurar penas de esta naturaleza para efectos específicamente de calmar la conciencia popular y para enviar un mensaje a la población en el sentido de que el Estado está haciendo algo contra los niños cuando por el otro lado realmente se están muriendo desnutrición, falta de atención, incluso como lo he conversado en varias oportunidades con María Lucía digamos hay déficit de educación en los centros penitenciarios de menores, en fin es una sanción que no representa un beneficio que se basa en cifras extremadamente dudosas que no reduce la criminalidad ni a corto ni a largo plazo y que es muy costosa en términos de derechos fundamentales. El reto de su implementación a través de la ley estatutaria es realmente enorme no solamente por razones de la inconstitucionalidad e incluso si la Corte no la declara inconstitucional por varias razones. Lo primero es que no se ha entendido adecuadamente lo que finalmente se aprobó pero además no se ha caído en cuenta de la gran cantidad de lagunas que el acto legislativo que modifica la constitución presenta. Es evidente que sí que se trata de una pena esencialmente alternativa y esa es la primera cuestión. El acto legislativo no ordena imponer perpetua para estos delitos. Simplemente nos dice que se podrá imponer la prisión perpetua hasta el final de la vida de las personas con una revisión por lo menos pasados 25 años. Es decir, es una pena de naturaleza alternativa como la única que existe en el ordenamiento jurídico por vía constitucional. Si el juez y la constitución misma establece que se podrá imponer eso significa que no es una obligación y que la pena principal seguirá siendo la pena de prisión y en ciertos casos cuyos criterios no han sido definidos el juez podrá apartarse de la pena principal e imponer este tipo de pena de naturaleza alternativa pero eso tendrá que pasar por una serie de criterios muy estrictos que hasta la fecha no se han revisado. En segundo lugar claramente es excepcional el profesor Molina planteaba el tema de la excepcionalidad en materia de los delitos hay vacíos enormes se impone para delitos que por lo menos en la jerarquía criminal no son los más graves hay más graves por ejemplo piensen ustedes en el genocidio la tortuga etcétera toda una serie de crímenes internacionales de enorme trascendencia y lo que estamos viendo ahora a partir de la demagogia que surge es que se intenta de alguna manera pues expandir a otros hechos criminales partiendo o empezando por el delito de feminicidio en este ámbito como si no fuese aplicable el delito de homicidio en estos casos asimismo no hay mucha claridad en relación con las dos figuras que la rodean tanto en el texto legislativo como en la práctica por una parte recordemos que es controlable es decir hay un control obligatorio que debe decir el superior de quien profiere la sentencia en algunos casos esto es básicamente imposible no tenemos muy claro por ejemplo cómo va a ser el control en materia de sentencias proferidas por la corte suprema de justicia pero por el otro tenemos el problema justamente de la revisión la revisión a partir de los 25 años que también como lo señalaba el profesor Molnar tiene una serie de criterios que no están muy claros para saber hasta qué punto puede ser revisable asimismo invierte el fenómeno de la resocialización hasta el momento la resocialización ha sido una garantía de los procesados el procesado decide si se resocializa o no no es una imposición jurídica porque violaría fundamentalmente el libre desarrollo de la personalidad y entre otras cosas constituye o sería la expresión de una pena personalista en todo caso en el sistema actual lo dijo la doctora Ligia no hay un claro fenómeno de resocialización y desde luego desestructura todo el sistema de penas es decir es una sanción que en términos jurídicos y políticos criminales es un despropósito que a pesar de todo viola derechos humanos y es contraria a los tratados internacionales por más que se nos quiera vender una idea contraria esa es digamos mi introducción luego más adelante continuaremos con la exposición muchas gracias a todos los panelistas a continuación me gustaría que tratáramos el tema de la pena de muerte y si consideran como lo dijo el profesor Ricardo Molina que hay una relación con la prisión perpetua o si consideran que con esta puerta que se abrió con la prisión perpetua se podría llegar a abrir la puerta de la pena de muerte lo que opinan al respecto entonces volvemos con el profesor Molina profesor está apagado el micrófono les decía que son dos penas que están indescendiblemente ligadas porque tienen un fuerte contenido atentatorio contra la dignidad humana yo los quisiera invitar ahorita hablaré con los organizadores para compartirles un texto de Leon Tolstoy del año 1908 donde hacía un fuerte discurso en contra de la pena de muerte y que es paledero también para hacer una reflexión sobre la pena de prisión perpetua antes de profundizar en la pena de muerte yo quisiera aquí brevemente traer unos datos para reforzar las ideas que presentaba el profesor Posada y la profesora Ligia Vargas sobre los retos de la implementación de la prisión perpetua en Colombia mire la semana pasada el DANE arrojaba unos datos diciendo que en Colombia hay 8.56 millones de personas que viven en condiciones de indignidad si a esto le sumamos los efectos que va a traer la crisis sanitaria que estamos viviendo pues esta cifra va a aumentar y eso también y eso también lo tiene que tener en cuenta el legislador al momento de presentar el proyecto de ley de regulación de la prisión perpetua porque hay un principio que es el de la posibilidad de implementación administrativa y el legislador evidentemente en el término de un año que creo que ya hay 11 meses para presentar el proyecto de ley que regla la prisión perpetua le será exigible que haga un juicio de verificación de plausibilidad de todas las condiciones formales de respeto a la constitución sino también de la aplicación material de esta medida volviendo a la pena de muerte evidentemente es una pena que está en desuso a nivel mundial hay muchos estados frente a los cuales esta comisión internacional en contra de la pena de muerte ha solicitado que establezcan una moratoria en cuanto a su aplicación y muchos estados han accedido a esta moratoria como paso previo para la abolición de la pena de muerte pero incluso la moratoria en la aplicación de la pena de muerte también es cuestionable porque también termina cosificando y casi que de una manera superlativa a la persona que está condenada pero que está en el baimiene de que no sabe entonces cuando se levanta la moratoria y al final lo van a ejecutar en nuestro medio desde hace muchos años el profesor Posa hizo un estudio muy juicio sobre la aplicación de la pena de muerte en Colombia hasta que se produjo su abolición en 1910 pero de manera más reciente hace aproximadamente cinco lustros el eminente penalista Hernando Londoño Jiménez hacía un discurso muy fuerte en contra de la pena de muerte y la prisión perpetua que es plenamente válido a día de hoy ese discurso de Tolstoy de 1908 es plenamente válido a la luz de hoy recordemos que Tolstoy era un escritor ruso que ha sido catalogado como un cristiano anarquista porque en el fondo lo que ponía de presente es que eso anima y desde esta perspectiva indudablemente nuestra constitución tiene un núcleo básico el núcleo duro de la constitución se encuentra contenido en el artículo primero cuando sostiene que Colombia es un estado democrático de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana y evidentemente la pena de muerte implica una afrenta directa una aniquilación de la dignidad humana porque se atenta contra la indemnidad personal persona pero además contra la autonomía ética porque está diciendo que el proyecto existencial de esa persona puede ser tranquilado sin más por un consenso social y no olvidemos que el referente ético para cualquier ejercicio de poder y en este caso del poder que se encuentra contenido en la constitución política es el respeto a la dignidad humana y si llegamos al punto de engolosinarnos con la prisión perpetua y después querer introducir la pena de muerte pues en el fondo lo que estaremos haciendo es aniquilando ese proyecto político que plasmamos con mucha ilusión en 1991 y que para bien o para mal ahí hemos ido desarrollando poco a poco este tipo de penas este tipo de cantos de sirena que nos presentan como la panacea supuestamente para solucionar los problemas muy selectivos evidentemente van en contravía de esto y como lo decía la profesora Ligia Vargas y el profesor Posada este tipo de penas evidentemente son penas con un fuerte contenido vindicativo que se alejan de cualquier perspectiva de mejora de la sociedad y de mejora del autor de una conducta punible finalmente quisiera agregar e invitaría a las personas que nos escuchan que nos ven a que leyeran un texto del proveedor Huertas el texto de penología partes especial y general ayer el profesor Ramiro Sandoval Huertas en el año 1983 hace un análisis muy lúcido sobre las penas de prisión en Colombia desde una perspectiva crítica y en el fondo demuestra cómo este tipo de penas están estatuidas para cumplir unas funciones reales en este caso una función vindicativa y una función de cobertura ideológica que la función vindicativa es simplemente y rogar un mal porque sí y la de cobertura ideológica es legitimar el estatus quo y demostrar que el sistema sí funciona pero en el fondo estamos desconociendo la responsabilidad social que permite el surgimiento de estas conductas en nuestro medio le concedo el uso de la palabra a la profesora Ligia profesor Posada gracias profesor Molina yo estoy de acuerdo con el profesor Molina en que ambas penas tienen una relación inescindible pero además han tenido una relación en la que han sido a lo largo de la historia los dos extremos de un péndulo que parece movernos de la una a la otra y de la otra a la una como si no hubiese más opción para la sanción penal que no fuera llegar al extremo de la indignidad humana desde la última década del siglo XX los movimientos en contra de la pena perpetua de la pena de muerte en los Estados Unidos empezaron a hacer un énfasis y un llamado por la aplicación de la pena perpetua como una alternativa menos lesiva y entendían que no se podía matar a una persona que había cometido un delito pero que podía privársele perpetuamente de su libertad y que esa era una opción viable y de pronto es una opción viable desde el punto de vista de la inocuización si lo que pretendemos es sacar a la persona de la sociedad y no permitirle volverle que vuelva a tener ningún contacto con ella pues visto así parece una opción viable sustituir la pena de muerte por la pena perpetua pero desde luego no a la luz del Estado social y democrático de derecho y de unos derechos fundamentales que como Estado deberíamos estar buscando proteger pero por el otro lado Becaria planteaba que ejecutar a las personas solamente estimulaba la crueldad en quienes observaban la ejecución mientras que la pena de prisión perpetua creaba más impacto es decir tenía una mayor fuerza preventiva porque aún quien no le tiene miedo a la muerte se vería persuadido por la posibilidad de pasar toda su vida en una pena sin fin y a esto Bentham en 1841 sumaba trabajos forzados y periodos de aislamiento para reforzar esa extrema prevención que veían en la pena perpetua entonces vamos de un lado hacia el otro y cabría preguntarnos en realidad cuál de las dos es más violatoria de la constitución y de los derechos fundamentales si es que podemos hacer una selección en ejemplos más recientes por ejemplo deberíamos pensar que la pena de muerte es un retroceso frente a la pena perpetua en los países del este de Europa en la década de los 90 del siglo pasado se puso como condición luego de que terminara la federación rusa que para poder hacer parte del consejo de Europa estos países debían retirar de su ordenamiento la pena de muerte y salvo por Bielorrusia la mayoría de ellos lo hicieron pero luego empezaron a aplicar la pena perpetua como una opción para llenar el vacío que había dejado la pena de muerte pero tal vez el antecedente que más llama la atención es una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1972 en la que en Fuhrman versus Georgia dijo que la pena de muerte era inconstitucional porque violaba la octava y la catorceava enmienda y llama la atención porque acto seguido de la declaratoria de inconstitucionalidad más de 30 estados de los Estados Unidos promulgaron nuevas leyes que incorporaban la pena de muerte de nuevo pero que añadieron a manera de plan B digámoslo así una pena de prisión perpetua sin derecho a libertad condicionada para que en caso de que la Corte Suprema volviera a declarar que la pena de muerte era una pena inconstitucional tuvieran la salvaguarda de poder condenar condenar a las personas a pena perpetua yo creería que en la discusión entre si la una o la otra la conclusión debería ser que en todo caso ninguna porque lo que termina siendo el Estado de cualquiera de las dos maneras es retirando a la persona que nos resulta inconveniente o que ha cometido un delito que creemos que impide su resocialización que de ninguna manera puede esa persona recuperar su actividad dentro de la sociedad pero sobre todo que llegamos al punto de considerar que la comisión de ese delito le quita la dignidad humana a esa persona y ese es un punto muy peligroso y lo estamos viendo con la apertura del acto legislativo ayer en la posición del Congreso se hablaba ya de implementar la pena perpetua para el narcotráfico y entonces ya no estamos hablando de la pena perpetua para los delitos más graves con este discurso de vamos a proteger a los niños sino que ya estamos protegiendo los bienes jurídicos de salud pública aún cuando nos dan que están protegiendo a los jóvenes que van a consumir drogas etcétera etcétera sancionar esos delitos por terribles y horrorosos que son de acuerdo no puede ser una excusa para abrir nuestro ordenamiento jurídico a la imposición de penas que desestructuran por completo todo el ideario de estado de derecho que como decía el profesor Molina ideamos con tanta ilusión en el 91 y siempre terminamos repitiendo la misma tendencia volvemos a abrir el debate sobre pena de muerte y pena perpetua volvemos al aumento de los capítulos de delitos como si poner una conducta en el código penal y solo por ponerla ahí hubiésemos prevenido cualquier comisión y desde luego aumentamos la duración de las penas y el fenómeno se repite una y otra vez y entre más conservador digamos sean ciertos gobiernos más tajante es esta tendencia yo sí creo que debe ser un llamado a la opinión pública para que empecemos a evaluar si de verdad hay algo de cierto en modificar y modificar el código penal porque si bien para la doctrina es sumamente claro tal vez para la opinión pública sigue sin serlo lo dejo hasta ahí profesor Posada lo escuchamos entonces gracias Ligia Colombia lleva más de 130 años sin pena de muerte mucho más de 130 años abolida en octubre de 1910 por cuenta justamente de los requerimientos que la misma Corte Suprema de Justicia en los salvamentos de voto que se profirieron desde el año 1907 empezó a plantear en los últimos casos que se aplicaron en Colombia en realidad la misma Corte tuvo un argumento que a mí me parece un argumento histórico en ese momento para eliminar la pena de muerte y fue la gran cantidad de errores judiciales y su ineficacia la misma Corte Suprema de Justicia lo reconoció en el caso de Fructuoso Pareja que fue uno de los últimos ejecutados en la ciudad de Medellín en las escalinatas del Palacio Nacional la sola dicotomía entre prisión perpetua y pena de muerte como al menos se viene discutiendo en Colombia me parece tenebrosa en qué sentido es que como la prisión perpetua es muy costosa entonces empecemos a matar a las personas ese planteamiento es absolutamente inaceptable desde todo punto de vista pero asimismo contraría el mismo acto legislativo de la prisión perpetua que establece aunque creo que no es un argumento que sirva para avalar constitucionalmente la prisión perpetua presentado cierto sector de la academia establece la resocialización es decir la misma constitución plantea la resocialización que no habría necesidad de hacerlo ya lo hace el código penal y el código penitenciario pero la pena de muerte pues eliminaría toda estructura de resocialización en el sistema constitucional colombiano sin lugar a dudas pues además de lo peligrosa que sería un arma de esa naturaleza en el arsenal punitivo colombiano con un sistema que es selectivo que adicionalmente es naturalmente antigarantista en muchos casos pero que se está convirtiendo en un sistema político cada vez más entonces yo no sé cuál es la la tendencia en este ámbito en colombia esperemos que no sea exitosa pero si me preocupa mucho lo siguiente y es que tenemos un congreso que fundamentalmente está legislando para el circo para dar un mensaje a la población para generar sensaciones y emociones es un derecho penal de la emoción es un derecho penal irracional es un derecho penal inefectivo es un derecho penal simbólico es un derecho penal peligrosista donde todas las garantías desaparecen parece que hablar de garantías en colombia fuera a hablar de problemas y concesiones a la criminalidad y la gente no se da cuenta que renunciar a las garantías termina por afectarlos a ellos que la gente apruebe la pena de muerte pues simplemente puede significar que el día de mañana se la va a aplicar a ellos en consecuencia o ponemos un límite ético y jurídico pero además político criminal a la intervención punitiva del estado o el gran leviatán terminará básicamente sacrificando nuestros derechos por razones de naturaleza políticas sirviendo unas mayorías políticas que claramente dominan en el escenario jurídico colombiano y que utilizan el derecho penal para generar unos mecanismos de control social muy perverso pena de muerte en términos materiales hay no es sino mirar las cifras de falsos positivos en este país para darse cuenta y no solo a esas otras muchas las desapariciones las muertes y todo en el ámbito del conflicto armado para darnos cuenta que llevamos más de 60 años pero realmente mucho más aplicando una pena de muerte material que por el contrario el estado debería éticamente limitar y no convertirse en un estado verdugo digamos al servicio de intereses políticos a mí francamente el debate me parece una desproporción es decir hablar de pena de muerte en este país es cínico es realmente cínico y lo que deberíamos estar pensando es cómo mejoramos un sistema de garantías pero adicionalmente cómo mejoramos el sistema de justicia para que sea efectivo y la gente pueda creer en los jueces para que las sentencias lleguen a los sectores más vulnerables de la población para que sean digamos sentencias rápidas que sean sentencias que de alguna manera respeten los derechos humanos y fundamentalmente el debido proceso así que ese es un debate para evidenciar lo mal que estamos pero para esconder otros problemas enormes del país en particular para esconder la corrupción yo creo que son debates que esconden los verdaderos problemas de Colombia en particular en eficacia del Estado en proteger a las personas pero asimismo todo el debate sobre nuestro sistema y nuestra realidad esta corrupción que nos está carcomiendo en todos los ámbitos públicos y privados ese digamos que sería el debate pena de muerte imposible desde ningún punto de vista sería aceptable en términos jurídicos y políticos muchas gracias a nuestros panelistas entonces ahora vamos a pasar a la sección de preguntas si alguno tiene una pregunta la puede enviar a la sección de QIA o PIR que está en webinar en redes tenemos nuestra primera pregunta para el profesor Ricardo Posada y dice es de Mauricio Cristancho frente al sistema punitivo que tenemos hoy Uribe Noguera 57 años o un lavado de activos puede dar 50 años no podría decirse que una prisión perpetua revisable a los 25 con el único criterio de la resocialización sería cualitativamente más favorable creo que esto tiene que ver con otra pregunta que teníamos y era si es posible aplicar la revisión incluso a penas que sean mayores a 30 años bajo el principio de favorabilidad tiene dos minutos para responder en eso es difícil en dos minutos pero yo diría lo siguiente yo creo que el argumento y el debate sobre la favorabilidad ha sido muy ligero en Colombia partamos de una base si es una pena alternativa y hay discrecionalidad judicial los criterios determinarán en cada caso concreto cuando pues puede imponerlo recordemos que el principio de favorabilidad opera en casos de tránsito legislativo no es un problema de escogencia en abstracto en términos generales es que si tiene pena de prisión tal y tiene pena de prisión tal puede escoger la mejor eso es crear una ley externa en términos generales el problema de favorabilidad ha sido manipulado para hacer parecer que se podrá aplicar una pena en estos casos en todos los casos de la revisión que además no sabemos ni siquiera cómo va a ser ni qué criterios tiene y cómo va a ser el problema a los 25 años para tratar de dar la idea de que es mucho más favorable que lo que tenemos en este momento en términos de penas yo no creo que ese debate sea tan claro ahora no es el lugar para darlo creo que deberíamos dar un debate mucho más amplio sobre la favorabilidad pero creo que ese punto de vista lo que hace es básicamente legitimar la prisión perpetua tal y como está en vez de hacer un análisis un poquito más riguroso en relación con la verdadera aplicación del principio de favorabilidad entre situaciones fácticas a imponer creo que al final de cuentas ese discurso es muy peligroso están jugando con candela la prisión perpetua termina siendo más favorable que la pena que tenemos yo no lo tengo tan claro pero no solo no lo tengo tan claro sino que estamos jugando digamos a una legitimación que yo no haría sin un por lo menos un análisis mucho más técnico en relación con el tema de cómo operará el tránsito legislativo en ese tipo de situaciones favorabilidad en abstracto difícil ese es un tema que hay que repensar bien y que hay que revisar desde los fundamentos del propio principio de favorabilidad en Colombia pero es un tema de una discusión enorme pues para resolver en dos minutos en este momento muchas gracias para la profesora Ligia Vargas tenemos una pregunta de Natalia González ¿cómo se podría combatir el populismo punitivo desde los principios de derecho penal? también dos minutos están todas preguntas muy fáciles para el tiempo que tenemos yo creo yo pues como profesora pero además como funcionario público yo sí creo que nosotros tenemos un primer gran deber y es el deber de pedagogía porque es que los principios del derecho penal como nosotros los entendemos en la academia y como se entienden por las personas que estudian derecho penal pues van en contra del populismo punitivo y parece casi que evidente que usted no puede hacer derecho penal garantista bien hecho y hacer populismo punitivo al mismo tiempo pero el problema es que una cosa es lo que uno estudia en el libro y otra cosa es lo que la gente sabe y lo que la gente cree saber de derecho penal que es aún más grave entonces yo creo que hay un primer gran deber y es que esos principios que tanto protegemos y que yo creo que protegemos con razón tienen que enseñársele a la gente y la gente tiene que entender lo que acaba de decir el profesor Posada que es que en últimas me están protegiendo a mi ciudadano de a pie porque además hay una facilidad y en Colombia es muy cierto para sentirnos víctimas potenciales todos salimos a la calle pensando que me van a hurtar el celular pero muy pocas personas se sientan a pensar que de pronto yo puedo cometer un delito y el ejemplo más claro es que yo puedo cometer un delito imprudente manejando y puedo matar a una persona o lesionarla y eso es un delito y de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar entonces entender esos principios modifica la opinión pública y entender por qué existen y por qué son garantías para mí como ciudadano también hacen que entendamos el derecho penal de una manera diferente y eso ayuda a combatir el populismo punitivo en la medida en la que el solo aumento de penas y la sola incorporación de delitos en el código penal a rajatabla no hace que den votos que al final es la razón por la cual se está modificando el código penal y no hace que la gente como entero digamos hay una visión un poco más crítica de la postura y de las normas que debería existir ¿cuál es la razón perfecto muchas gracias tenemos otra pregunta para el profesor Ricardo Molina pues en realidad es para todos pero como el profesor Ricardo Molina no ha respondido ninguna pregunta se la voy a hacer a él ¿cuál sería la implementación o modificación de manera puntual que usted daría a la norma penal colombiana para responder al debate de mayor pena a los violadores de niños? como ya lo hemos mencionado esta pena tiene una característica y es presentarse como una afganza lo que han dicho con los principios hay que racionalizar y esa racionalidad implica no solo pensar el ordenamiento en clave principial sino también pensar en la sociedad y en nuestras circunstancias sociales cuando se trata de legitimar la prisión perpetua frente a estos delitos diciendo que se va a mandar por prevención general negativa de que se va a estabilizar la confianza en la norma prevención general positiva pues se nos olvida que la prevención general positiva se logra fundamentalmente cumpliendo los fines del Estado que está en el artículo 2 de la constitución política tratar de solucionar la problemática de la violencia sexual u otro tipo de delitos como el homicidio de los contramenores a partir de la pena no solo es desconocer lo que tantas veces se ha dicho que es dejar de lado las causas de esos delitos sino implementar soluciones que no son idóneas yo creo que lo primero que tenemos que hacer es examinarnos como sociedad por qué pasan esas conductas qué efecto tiene la organización en las condiciones sociales en segundo lugar pensar que somos una de las sociedades más inequitativas del mundo como tantas veces se ha dicho ahora ya en el plano legislativo nuestro legislador tiene que tener en cuenta los principios que sirven de límite a la intervención punitiva y entender su aplicación nacional y esto parte de hacer un juicio de proporcionalidad entre bien jurídico daño provocado con la conducta y reacción punitiva no se nos puede olvidar y así digamos que lo ha reivindicado recientemente la corte constitucional en la sentencia unificación 146 de este año que el texto constitucional va avanzando en su interpretación a partir de los estándares internacionales el texto constitucional no es estático no es petrio es un texto que va evolucionando y la corte constitucional como órgano garante de ese texto político que es la constitución va reinterpretando esa lectura y yo creo que a nivel mundial la reinterpretación de esa lectura que tiene que llegarle a nuestro legislador indica que se deben dejar de lado las penas crueles inhumanas y degradantes esto pareciera ser paradójico porque eso es lo que dice el artículo 12 pero pareciera ser que a nuestros congresistas se les olvida entonces dejando de lado eso tenemos que pensar que nuestro legislador debe pensar más legislar para cumplir las finalidades del artículo 2 de la constitución política y minimizar la intervención punitiva lo que voy a decir puede sonar muy hippie pero es que es muy real la constitución política es un pacto de unión para buscar la plenitud de sociedad para vivir felices la constitución política no establece fundamentalmente mandatos de criminalización sino mandatos de establecer políticas para vivir bien para llegar a la armonía social para desarrollarnos como personas y sólo en último lugar cuando el legislador cumpla con eso y haya quien decida alejarse de ese proyecto político pues entonces pensar en la reacción punitiva como la última ratio pero siempre y cuando esto sea proporcional idóneo no fragmentario y además teniendo en cuenta las posibilidades de implementación administrativa y vuelvo insisto este acto legislativo en las condiciones actuales desde la perspectiva económica es muy difícil implementar desde la perspectiva normativa no ha considerado cómo llevar a cabo el control de esa sentencia me permito finalmente hacer una referencia a este punto que me llama especialmente la atención y vuelvo a la sentencia SU 146 de este año cuando dice que en materia de garantizar la impugnación contra la sentencia condenatoria hay que establecer una vía procesal reforzada lo cual implica según la corte constitucional que el control la revisión de ese fallo debe ser completo amplio excesivo y genérico para salvaguardar el derecho de defensa en síntesis que nuestro legislador debe estar pensando en intervención punitiva y en establecer herramientas que no son idóneas y que además no está en capacidad de plantear debería enfocarse a la realización del artículo segundo de nuestra constitución política donde se establece de manera clara los fines del Estado muchas gracias profesor Ricardo tenemos una pregunta para la profesora Ligia Vargas que responsabilidad internacional se generaría al Estado colombiano por las obligaciones de respeto a los derechos humanos si se aprobará la prisión perpetua y la cadena sin la prisión perpetua y la pena de muerte en principio bueno son dos respuestas diferentes según cada una de las penas como dije en algún punto con respecto a la cadena a la pena perpetua o la prisión perpetua no existe como tal una obligación internacional que prohíba la imposición de la pena perpetua cuando esto es revisable al menos no que yo tenga presente en este momento pero la respuesta Colombia sí hace parte del convenio internacional que prohíbe la aplicación de la pena de muerte y habría una violación de ese convenio también hay que tener en cuenta que podría llegar el caso de que la corte interamericana de derechos humanos analizara la cadena perpetua y determinara que esta es una pena cruel y por tanto viola la convención de derechos humanos pero ahí tiene el antecedente jurisprudencial del tribunal europeo de derechos humanos que podría modificar la posición de la corte pero no estoy digamos no tenemos una jurisprudencia clarísima en ese ámbito que nos dé una respuesta concreta en ese punto muchas muchas gracias y ya otra pregunta para el doctor Ricardo Molina en el hipotético caso en que el acto legislativo supera el control constitucional ¿cuál podría ser el estándar que debería imponer la ley al juez para limitar la discrecionalidad respecto de la excepcionalidad de la prisión perpetua? Esa es la pregunta del millón como lo poníamos de presente ahora lo decía la profesora Ligia Vargas y el profesor Posada en el código penal tenemos unos referentes de bienes jurídicos que se lesionan de manera más grave entonces no sabemos cuál va a ser el criterio para que el legislador legitime en qué casos sería proceder la aplicación de la prisión perpetua ese es uno de los grandes retos que tiene el legislador pero los que tiene el legislador en relación con ese acto legislativo tiene que ver con el tiempo mínimo de revisión e insisto además con el control de la sentencia condenatoria esos retos son muy grandes porque es que además y esto no lo podemos dejar de lado en el aspecto procesal el legislador está en mora de darle cumplimiento a el deber de legislar la doble conformidad y en términos generales el derecho impugna la sentencia condenatoria y eso lo tiene que pensar el legislador desde la perspectiva de los delitos ordinarios y también de estos delitos especiales que seleccione frente a los cuales sea procedente la aplicación de la prisión perpetua o sea el reto de legislar no solo tiene que ver con la selección de los delitos a los cuales le va a asignar esta consecuencia jurídica sino que también tiene el reto de crear un sistema de garantías desde la perspectiva procesal que permita darle cumplimiento a aquello que dijo la corte constitucional en la sentencia C792 de 2014 y recientemente en la sentencia SU de 2020 que entre otras cosas le vuelve a lanzar el exhorto al legislador para que el legislador sea mal área al legislador estableciendo un tratamiento procesal cumpliendo el exhorto de la corte sin tener en cuenta lo del acto legislativo y en el acto legislativo tiene que tener en cuenta precisamente frente a qué delitos sea procedente este tipo de consecuencia jurídica y como le digo otro de los grandes problemas que tiene el legislador en este momento para solucionar este reto que se le plantea es que si mal no estoy de los 12 meses que le concedió el acto legislativo para presentar el proyecto de ley ya le quedan únicamente 11 y aunque le quedan únicamente 11 empezaron a tirar cortinas de humo para enredar el asunto hoy leía que van a presentar un proyecto de ley a partir del cual se va a solicitar el permiso del padre para que la madre pueda proceder en el aborto en alguna de las tres causales reconocidas constitucionalmente o sea en vez de enfocarse en la solución de este problema que es bien complejo ya 24 horas después empezaron a tirar cortinas de humo y el problema va a pasar el tiempo y no lo van a resolver y esto va a quedar en el aire y en el fondo a última hora van a salir con una defesio legislativo muchas gracias profesor Molina profesor Posada tiene algún comentario al respecto sobre la pregunta anterior tienes el micrófono apagado gracias lo primero es claramente señalar y complementar lo que decía la profesora Vargas hace un hace un momento recordemos que Colombia en efecto a través de la ley 297 de 1996 incorpora al ordenamiento jurídico el segundo protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos en contra de la pena de muerte entonces ese es un primer obstáculo digamos en relación con su implementación además pues de los obstáculos de fondo segundo yo creo que las consecuencias a nivel internacional más interesantes se derivarían de las condiciones de reclusión de las personas privadas o condenadas a prisión perpetua en caso de ser aprobada porque con las condiciones que tenemos en este momento en las presiones del país claramente propias de un estado de cosas inconstitucional inhumanas degradantes en todo sentido pues sería cometer sería simplemente someter a una persona a una realidad absolutamente inhumana propia de digamos de un estado absolutamente que desprecia los derechos humanos y en consecuencia por allí vendría la responsabilidad incluso también aquella responsabilidad derivada de los errores judiciales recordemos que Colombia tiene una tasa de errores judiciales solo en detención preventiva brutal ya ni nos imaginemos pues en materia de condenas y por supuesto en este tipo de sanciones naturalmente es otra de las excepciones que se vienen fraguando en relación con la justicia premial porque es una forma de sustraer al juez digamos de la valoración del caso concreto con una pena previamente determinada por el legislador salvo en los casos de revisión que repito no tenemos claros los criterios ni para el control ni para la revisión pero es que ni siquiera tenemos claros los criterios que le permitirían al juez en cada caso concreto apartarse de la pena principal para luego imponer una pena de esta naturaleza entonces las condiciones digamos son tan precarias en términos constitucionales en términos legales que la implementación ya es básicamente una cuestión imposible sobre todo porque a esa implementación se le van a naturalmente se va a demandar sucesivamente en cada caso hasta mirar a ver cómo se desestructura entonces yo no auguro una muy buena implementación en este ámbito más pues con los modelos de justicia que tenemos a esto añadamosle que es una pregunta que alguien leía hizo el público el tema de la imprescriptibilidad son dos fenómenos completamente digamos distintos pero que conjuntamente hacen digamos mucho más mucho más complejo la aplicación del sistema judicial en Colombia una cosa es el debate sobre si las personas tienen derecho digamos a que sus crímenes en términos generales de la acción y de la pena prescriban es un debate jurídico supremamente fuerte el otro es lo que significa en el caso concreto asumir una postura de imprescriptibilidad de los delitos ya en Colombia en el plano práctico cuando tenemos básicamente periodos prolongadísimos de tiempo hoy vigentes en el ordenamiento jurídico para la gran mayoría de delitos y el efecto por lo menos más evidente sería que de alguna manera se legitimaría la inoperancia de la inoperatividad de la justicia en la mayoría de las investigaciones y las persecuciones judiciales en Colombia eso con absoluta claridad entonces lo que mi lectura que puede estar equivocada es que quisieron introducir la imprescriptibilidad de los delitos para frenar de alguna manera la prisión perpetua como una alternativa y perdón la expresión pero digamos el tiro se les devolvió de alguna manera terminamos con pena de prisión perpetua e imprescriptibilidad lo cual pues hace del sistema un sistema claramente autoritario en ese punto creo que tendríamos que hacer más discusiones en relación con eso ese es un tema muy complejo pero lo cierto es que Colombia trabaja a punta de prescripción y se abre otro ámbito y esa es la prescripción y la impunidad que es todavía más difícil por lo menos en Colombia así que el panorama para el derecho penal no es muy alentador en términos de garantías para ser muy honestos y lo que mi invitación en general a todos los profesores abogados es oiga por favor hagamos pedagogía a las garantías no le tengamos miedo a las garantías son un patrimonio de todos no son no tienen color político pero además benefician a toda la sociedad en general no es un tema digamos no es un tema para nada despreciable y en todo caso lo que veríamos es estar abogando por una justicia mucho más efectiva en el contexto de mayores garantías para todos los ciudadanos sin politizar digamos la justicia tenemos que aprender como sociedad y yo creo que ese es uno de los grandes retos del siglo XXI a no politizar las decisiones de la justicia ese es el gran reto que tenemos como sociedad muchas gracias profesor Ricardo Posada desafortunadamente se nos terminó el tiempo a pesar de que quedan muchas preguntas por responder pero ya se acabó el tiempo entonces por favor quédense para escuchar las recomendaciones de José y muchas gracias a todos por su asistencia bueno muchas gracias a Ligia a Ricardo Posada a Ricardo Molina por su valiosa intervención y a María Lucía por moderar este espacio tan interesante también muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos ahora antes de irse es una encuesta muy muy corta en la que podrán darnos su opinión y contarnos cómo les fue en esta actividad ya para terminar les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo también por el chat en ese enlace también podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programadas por ejemplo mañana miércoles 22 de julio a las 6 de la tarde tendremos el webinar protección de los páramos entre lo ambiental y lo económico y el jueves 23 de julio a las 9 de la mañana tendremos el webinar la evaluación formativa componente clave de la flexibilización curricular en esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento de nuevo muchas gracias a todos por su participación también muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron en nuestro facebook live esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas que tengan una feliz noche nuevamente muchas gracias por participar y nos vemos a la próxima gracias a la próxima